Bueno, ahora le vamos a pedir al compañero Noé Chitrick, que es, todos ustedes también lo conocen, crítico literario, escritor, y participó, entre otras labores destacadas, en la histórica revista Contorno. Los dejo con ustedes al compañero. Bueno, obviamente hay que agradecer, y voy a agradecer algo muy personal, esta invitación que no me esperaba participar de esta presentación. Y aunque esta invitación, que no me esperaba para participar de esta presentación, me saca de mi cueva, me saca de mi lugar donde estoy recluido y donde aparentemente mis iniciativas de salir a la calle son bastante reducidas. Así que estoy muy contento de estar acá, estoy en realidad muy feliz y muy perturbado, porque estar con gente como la que está a mi lado de esta experiencia, de estos quilates, es una cosa que a mí me pone en cierta tensión. Voy a hablar de Carta Abierta, pero previamente, según mi propio estilo de divagaciones, voy a dar alguna vuelta para, digamos, responder a mi propio giro mental. Lo primero que quiero decir es que hace pocos días, cinco o seis días, me sorprendió muchísimo una intervención, nada menos que de Mauricio Macri. Obviamente está ahí, hay que leerlo, etc. Dirigiéndose a un grupo de mujeres, les dijo que tenían que empoderarse. Yo me quedé en la palabra, porque me parece que era una palabra típica de Cristina. Cristina no hacía más que hablar de empoderarse. Entonces, ¿cómo leo el asunto? Es decir, evidentemente que no puedo atribuirle a Macri que tenga un lenguaje propio. Obviamente es algo que escapa a mi percepción de las cosas. Pero razón, sigo adelante. Pide prestado el lenguaje a alguien a quien había atacado ferozmente con una falta de lenguaje. Es una situación paradójica muy interesante para considerar. Entonces, también conjeturo que el que no tiene un lenguaje propio es porque no tiene pensamiento. Esto nos pasa a todos. Si no logramos manejarnos con el lenguaje en relación con la realidad, es porque la verdad es que la cabeza no está funcionando del todo bien. Y esto no es trivial. Esto no es una ocurrencia así, tirar contra Macri, porque hay tantos motivos para tirar contra él, que este parece un poco trivial. No es tan trivial. Porque el lenguaje es algo así como uno de los elementos fundamentales del universo de lo político. Lo político se manifiesta esencialmente por el lenguaje. Luego tiene prolongaciones para determinar hasta dónde llega. Digamos que lo político no es solamente, obviamente no es solo el lenguaje. Lo político es la gel, las personas, los talentos, las imprisiones, la capacidad de vincularse con el orden de lo real. Y luego lo político también los hechos que se realizan. Ahí cada uno de estos temas da lugar a muchas reflexiones. Ustedes pueden pensar, por lo tanto, quiénes eran aquellos, los de la década, los de la herencia recibida, y quiénes son estos. Esto es lo que tiene que ver con las personas. Y en cuanto a los hechos, me parece que no voy a redundar en esto, todo el mundo sabe cuál era el tipo de hechos que se realizaban en el momento previo y cuáles son los hechos que se realizan, que se están ejecutando ahora. El lenguaje, entonces, es la tercera pata de esta situación política. Y, digamos, si define, o por lo menos es la puerta de entrada para comprender la politicidad en la que vivimos todos, tiene consecuencias de muchas consecuencias muy ciertas que tienen que ver con esto de que estamos hablando hoy, que tienen que ver con carta abierta. Porque la relación entre la posibilidad de la posesión de un lenguaje y la acción política, la trascendencia política, es lo que siempre ha perturbado a esto que se llaman intelectuales. Esto desde la antigüedad es así. Esto se ha ido replanteando permanentemente y cada vez con más dramatismo. Hubo una resolución muy importante de este conflicto entre el lenguaje de los intelectuales y la posibilidad de actuar, de que eso tenga una trascendencia política, por ejemplo, en el caso Dreyfus, el famoso caso Dreyfus que todos ustedes seguramente conocen. Hubo un escritor que dijo, voy a hablar para que mi lenguaje intervenga en el universo político, porque el caso que parecía meramente judicial era un caso que hablaba de la corrupción de un sistema, o sea, era esencialmente político. Los, digamos, los intelectuales, es una generalización, escritores, artistas, siempre se han sentido, por un lado, digamos, cuando han logrado realizar lo que querían hacer, ser satisfechos, por otro lado, insatisfechos, porque en el orden social, general y político estaban como reducidos simplemente a servir, a adherir a posibilidades de acción de otros, llámense partidos o llámense como se quiera, que tenían la sartén por el mango. Los intelectuales en la época, por ejemplo, del Partido Comunista, había muchos intelectuales que estaban en el partido, pero era porque se le servían al partido y no gravitaba lo que pensaban como intelectuales en lo que el partido hacía o deshacía. Es un problema muy importante, me parece, que condiciona también o que nos angustia a los que pensamos en estas cosas y que de pronto tiene algunas resoluciones. Yo creo que Carta Abierta es una tentativa de entrar en ese problema, de hacer que lo que un grupo de intelectuales pueda pensar, que pueda reflexionar, tenga una trascendencia política en sí mismo, no sin plegarse a lo político como un servicio que desde el prestigio de los intelectuales puede darse. Ah, sí, tal grupo político tiene entre las filas a fulanito de tal, el uso que se puede hacer del prestigio, no es eso. Carta Abierta es, me parece, es una tentativa de manejarse en el orden del lenguaje con el fin de generar algo que trascienda y que sea, digamos, que incida en la comprensión, al menos la comprensión de lo político exterior a su propia gestión, a su propia formulación. Dicho esto, digo, es, tengo que yo, digamos, por limitación, por temperamento, quiero pensar un poquito, reflexionar un poco en qué fue Carta Abierta, es decir, qué se propuso. Y yo creo que se propuso, sobre todo, una tarea de higiene mental, de higiene verbal, de higiene lingüística. No es poca cosa. Es decir, lo que yo voy a pensar y lo que voy a expresar tiene tales características, tales límites y dentro de eso me tengo que manejar. Eso fue, creo, la índole profunda de este grupo llamado Carta Abierta que produjo. Y que produjo también, a su vez, un lenguaje. Un lenguaje que mereció, por cierto, determinadas reacciones. Una de las reacciones era la más notoria, era que era difícil. Un lenguaje difícil, complicado. Que eso no llegaría a las masas. Esa idea que a las masas hay que darles cosas masticadas y sencillas, digamos, se oponía a la posibilidad, a lo que puede implicar la propuesta de pensar. La propuesta de pensar es una tarea fundamental. Es decir, creo que un ser humano completo es no solo el que piensa, sino que el que hace pensar. Y un texto que sirve para algo es el que hace pensar. No es el que conforma, el que ratifica, el que hace, el que tranquiliza. Es el que intranquiliza. La propuesta de Carta Abierta, la propuesta de Carta Abierta, me parece que responde, va a parecer esto una cosa completamente elitista, ¿no? de mi parte. La sumo. Parece responder a un llamado que hizo en el siglo pasado un poeta que es muy difícil a su vez. Era el poeta Malarmé que dijo devolver el sentido a las palabras de la tribu. Devolverle el sentido a las palabras de la tribu. Porque evidentemente el uso del lenguaje trivializado, utilizado, fracturado, traicionado, lo recordó Hossmann hace un momento lo que se restituyó en el momento preliminar, que era precisamente una cosa muy excitante que reapareciera esto en escena, este lenguaje en escena. Dice, el lenguaje que estamos escuchando en estos días, en estos años, en estos dos penosos años, en los medios, en los discursos, y demás, bastardea la posibilidad de que el lenguaje sirva para pensar. Carta Abierta aceptó ese desafío, devolverle el sentido a las palabras de la tribu. O sea, volver a una zona que podemos llamar de verdad, pero una verdad intrínseca, no una verdad de los enunciados, una verdad de una acción que la palabra puede ejercitar. Me parece que es eso, básicamente, el sentido que yo le veo a esta, aunque no se lo hayan formulado de esta manera los integrantes, no importa, eso se ve desde afuera, yo lo veo desde afuera, y a mí me parece una cosa muy importante que haya sucedido. Por cierto, que ya recorriendo las afirmaciones, el esquema mental, se puede reconocer ciertos restos de pensamientos que vagan por ahí. Por ejemplo, cierta presencia del existencialismo sartreano, algo así, la idea del compromiso, la idea de que nunca resultó del todo clara ni nunca se manifestó. Creo que lo de Carta Abierta es más claro que la idea del compromiso sartreano, pero está ahí presente. Restos también de instrumentos de interpretación, probablemente provenientes del marxismo, del anarquismo, inclusive, de la filosofía, en fin, una cantidad de cosas que se pueden detectar en el conjunto, en la masa de cartas que Carta Abierta produjo y que no son desdeñables por eso, pero que de todos modos resumen una propuesta de identidad intelectual cuyo sentido es gravitar en la comprensión de los fenómenos políticos e incidir en ellos indirectamente como diciéndoles a aquellos que tienen que ejecutar, aquí hay una manera de entender las cosas que no se puede dejar de lado. Eso es Carta Abierta me parece y yo me felicito por estar aquí, por poder decir estas cuatro palabras un poco torpes, pero bueno, eso es todo.